Hoy, pues, he visto muchos estados para el 14 de febrero que necesitan una novia, una morrita. Bueno, pues, yo me alquilo por 400 pesos y voy a tu casa, pero no creas que otra cosa, o sea, voy a, 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 con tus familiares, ¿verdad? Porque, pues, ya se le quita la, la duda de que si eres jotito, ¿no? Este, o sea, cualquier información, datos, lo que sea, aquí les dejo mi Facebook, mi, mi toda mi información, y, pues, los quiero mucho, pues, en un bonito 14 de febrero.